... ...de frente a... ...diciéndonos... ...no los queremos votar más, pero tenés que darnos alguna razón, Gonzalo, porque estos son movimientos muy duros. La familia, tenemos gente que nos va a echar en cara el asunto, compañeros de trabajo, vecinos... ...es durísimo hacer un cambio de partido, sobre todo los que militaron, los que se dieron, los que dejaron tiempo, esfuerzo, pusieron todo por algo que los esperanzaba, que les parecía que podía ser. Y yo les dije lo mismo que estoy diciendo acá, si no cambiamos, si no cambiamos el partido en el gobierno, seguimos con la misma seguridad, seguimos con la misma desocupación, seguimos con la misma educación, seguimos con el mismo París trancado que estamos teniendo. Esa es la razón de fondo. Pero por supuesto que no es la única, porque además ahora nos enteramos que encima de todo lo demás, encima de que no gobernaron bien, robaron. Que finalmente, finalmente, nos estamos enterando de que hubo corrupción. Perdón, el Ministro de Economía lo reconoció públicamente. La corrupción llegó a nosotros, dijo. Entonces, nosotros presentamos denuncias públicas. El fiscal dice que no las puede investigar. Yo creo que gran parte no las puede investigar porque la información está en Venezuela, no está acá. Pero se va a saber, porque la verdad, tarde o temprano se abre camino y se termina sabiendo. Y todo lo que haya que saber, los uruguayos lo vamos a conocer. Pero después siguieron pasando cosas. Ahora además se presentó una denuncia sobre la regasificadora. Ahora, 200 millones de dólares se perdieron en una empresa, una obra que nunca se hizo y una empresa que sigue abierta, sigue pagando sueldos. Para administrar una obra que todos los uruguayos sabemos que no se va a hacer. Entonces, además de la falta de gobierno, tenemos la corrupción. Como frutilla en la torta. Entonces, ¿cómo no querer cambiar? ¿Cómo no hacer todos los caminos que haya que hacer? Todos los sacrificios que tengamos que pasar. Todos los enfrentamientos que debamos soportar. Con tal de contribuir a un cambio que creemos que el país necesita. Y naturalmente, la otra parte de la pregunta es, ¿y por qué en el Partido Nacional? Para mí podría ser más fácil explicarlo porque tengo mis raíces en el Partido Nacional. Pero hay razones, no solamente corazones en estas cosas. Y la realidad es que las encuestas, la gente está indicando que le están dando al Partido Nacional la enorme responsabilidad de liderar el proceso de cambio que el Uruguay necesita. No lo van a hacer solo los blancos esos cambios, lo van a hacer los blancos junto con otros uruguayos. Y yo creo que dentro de esos otros uruguayos van a haber muchos frente a pistas honestos que van a decir lo que está bien, lo apoyamos. Pero le toca al Partido Nacional conducir ese proceso. Y le va a tocar a Luis ser el presidente de ese cambio. Y una de las razones por las cuales yo me convencí de que el acuerdo político lo tenía que hacer con Luis es porque le vi un compromiso profundo con las necesidades del Uruguay. Yo le he dicho en mil conversaciones. Tenemos una gran relación personal. Ha ido a mi casa mil veces a tomar mate y hemos estado solos charlando y siempre hablando del país. Luis nunca me habló de una lista del Senado, de las internas. De lo que me hablaba era de la seguridad que tiene el país y que debe tener. De la capacidad, de la posibilidad de dar trabajo que no tiene el Uruguay y que podría tener. De lo mal que están las empresas en este país. Donde producir o vender o lo que sea que sea un medio de subsistencia es la peor empresa que puede hacer un uruguayo. ¿Cómo le va a ir a un país donde el mejor negocio es el empleado público? Que no es porque el empleado público gane tanto, pero todo lo demás que se quiere hacer conduce a un problema o a mil problemas. Un Estado que es como un ancla que le pesa de los pies a todo el emprendimiento y a toda la generación del trabajo. Entonces, hay que cambiar con el Partido Nacional y por eso yo comparto con ustedes que esta es la alternativa. Y además hay que apoyar a Luis porque Luis está en el mejor momento de su vida para darle lo mejor de sí al país en un momento crucial. Todo lo que lo conocemos sabemos que es el mejor precandidato que tienen todos los partidos. Hasta los demás lo saben. Entonces, hay razones de sobra para juntarse, para tener entusiasmo. Hay razones de sobra para creer en que el cambio es posible y va a venir. Y sobre todo que tiene sentido pelear por ese cambio. Los pueblos se merecen cualquier futuro por el cual estén dispuestos a pelear. Y los uruguayos nos merecemos un futuro por el cual hemos peleado tanto. Un futuro de prosperidad, un futuro de seguridad, un futuro de trabajo, de salario, un futuro de educación y un futuro que nos permita a todos ser tan felices como sea posible. En un país maravilloso como tenemos y que lamentablemente está parado, está sin gobierno y está a lo que el viento decida. Entonces, por estas razones, valía la pena también venir hasta acá a encontrarme con ustedes. Yo quiero decirles que estoy convencido de que el cambio va a venir. Todo indica que el cambio va a llegar. Hay que hacer un esfuerzo. El esfuerzo último, el esfuerzo para coronar ahora a las internas una gran votación del Partido Nacional y de toda la oposición. Y luego llegar hasta octubre para que Luis tenga ya la bancada, el conjunto de bancadas que lo respalde en su gestión. Y luego en la segunda vuelta seguramente vamos a poder salir todos a festejar porque vamos a tener un gobierno de primera, en un país de primera, con un presidente de primera calidad. Entonces, compañeros, yo les digo simplemente que el Uruguay que todos soñamos se nos viene, está muy cerca. Tenemos que hacer este pequeño esfuerzo, cambiar el gobierno y los demás cambios van a venir. Y yo creo que en ese momento seguramente cuando yo venga a Mercedes me voy a encontrar con todos, con muchos de ustedes seguramente, a decir, ¿te acordás aquella vez que nos encontramos? ¿Te acordás aquello que hablamos? Mirá, qué bien, cómo valió la pena, cuánto valió la pena que el esfuerzo. Yo, para mí, el esfuerzo de haber venido hasta acá hoy vale la pena por el solo hecho de encontrarlos a ustedes y decirles de nuevo muchas gracias y los felicito. Realmente esto es un acto formidable. Yo creo que es un ejemplo y me voy a llevar el mejor recuerdo de todo esto. ¡Arriba el país! ¡Arriba el Uruguay! ¡Vamos a cambiar, compañeros! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina